Y perro, el día que me necesitas para hablar, si necesitas estar en cualquier cosa, yo siempre estoy como desde el día cero, ¿vale? ¿Me entiendes? Fino. Y de lo que sea, si necesitas hablar, si necesitas desahogarte, si quieres llorar, si quieres reírte, perro, ahí estoy. Y Camilo seguramente también, porque es que, como lo hablamos en algún momento, si hay de pronto algo en lo que somos muy similares en los tres, es en eso. Perro, que cometiste un error, ya, ya, acá. Lo que hablamos de ayer, acá los lunes se reinicia la vida, huevón, esto es una realidad distorsionada, esto acá se viven las emociones al mil. Entonces ya lo de ayer, ya, ya vos quedaste, huevón, sea lo que sea, con las personas de acá y la gente de afuera también, porque en eso se vivió también la votación, por así decirlo. Pues perro, vieron lo que sos. Entonces solta eso, enfócate en vos. Y yo no quiero ponerte como pensamientos míos en vos, pero por lo mismo y de que, huevón, de verdad ayer a mí también me valió mucho verte así. ¿Sí me entiendes? Porque sabí que sos una persona sensible, porque en el momento no sabía y no me habías dado como una explicación de lo que sentiste en el momento, de por qué actuaste así, que después ya me lo dijiste. Pero yo sin que vos me dijeras las cosas y ni que me explicaran nada, cuando vi cómo reaccionaste, eso a mí me dolió. ¿Sí me entiendes? O sea, no me gustó. Y a mí un momento en el posicionamiento, que a mí también se me acuerdan los hichos, como que, huevón, ¿sí me entiendes? Pero perro, eso ya. Y lo que te está diciendo es que no quiero imponerte como cosas mías, pero es lo que yo veo, perro. Y te lo digo porque de alguna forma vos también me lo expresaste, lo que sentiste, por qué lo hiciste, me pediste disculpas. Y yo lo que te digo, para mí eso no te definió a vos. Y antes de pronto a la final con una estada de verdad demostró, pues de pronto la persona que sos, lo sensible que sos, de verdad, como el derecho de las cosas, por así decirlo. Pero lo de ahorita no, o sea, no me gusta que para una cosa sí, para otra no. Y no es que fue porque ganaste ahorita, sino que ahí se vio otra vez eso. O sea, vos viste que no me... O sea, ganaste y entonces les faltó arrodillarse por ante vos. Porque no quiero decir nombres, porque vos estabas ahí y vos sabes a las personas que yo me refiero. Pero no quiero decirte nombres porque es lo mismo que hoy, vos tenés tu forma de pensar, tu forma de sentir. Pero te lo tengo que decir porque es que no me parece correcto, güey, para una cosa sí servís y para otra cosa no. Entonces te preguntan algo y no, es que vos no sabes nada, es que vos no estabas aquí hace dos meses, que vos sos nuevo. Pero entonces están y ahí sí... ¿Qué es eso? Y entonces, perro, pasa lo que pasa, que fue una final de película, huevón, todo el mundo. Yo me quedé callado toda la prueba, pero yo estaba así, viéndolos a los dos, pa, 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 pa. Y perro, o sea, fue una cosa, o sea, fue una diferencia de nada. Una diferencia de nada. Y aparte que ahí, vamos a ser el gran competidor, que eso es aparte de la persona. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa, la casa, la casa, la casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.